¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Madre aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo milagrosamente, gente, les traigo Sonic Speed Simulator en el canal, gente. Ya teníamos como mil años que no subíamos un vídeo de Sonic Speed Simulator. ¿Por qué? Porque ya me parecía que los eventos estaban siendo un poco repetitivos. Pero voy a volver a subir contenido de Sonic Speed Simulator, gente. Todos los sábados, todos los fines de semana, todos los viernes, si es que hacen algún evento en viernes. Pero bueno, vamos a estar subiendo un poco más de contenido de Sonic Speed Simulator de vez en cuando. Así que si les gusta, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like, gente. Para apoyar este contenido, para subir más contenido como este. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el evento en el día de hoy? Vamos a desbloquear a Shadow Android, gente. Porque hay algunos que todavía no saben cómo conseguir a Shadow Android. Y bueno, en lo personal, yo quería conseguir a Shadow Android porque... Es uno de mis personajes favoritos de la franquicia de Sonic, gente. O sea, a mí el juego de Shadow the Hedgehog me ha gustado muchísimo. Y me gustaron mucho las versiones robóticas de Shadow. Siempre pensé que Shadow Android era el equivalente a Metal Sonic, gente. O sea, a mí me gustaría ver un versus de Shadow Android versus Metal Sonic o versus Fake Metal. Estaría bien padre, la verdad. Me encantaría ver eso. Puede que lo haga en una animación de Sonic Speed Simulator. Una animación cortita de 30 segundos. No lo sé. Tengo muchas ideas para el canal, gente. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo podemos desbloquear a Shadow Android rápidamente, gente? En menos de 40 minutos. Pues yo les voy a decir aquí unos truquitos. Unas técnicas para que puedan correr más rápido, gente. Y qué Chaos pueden utilizar. O qué misiones pueden hacer si no tienen Chaos que les den velocidad. Y si no tienen mucha velocidad. Pero bueno, vamos a ver aquí. El Metal Shadow se ve bien bonito, eh. Metal Shadow. El Metal Shadow. El Shadow Android se ve muy bonito. De hecho, gente, yo quisiera que Shadow Android estuviera en Sonic Forces Speed Battle. Y voy a hacer un vídeo de cómo sería Shadow Android en Sonic Forces Speed Battle, gente. Un vídeo de teorías. Voy a hacer una saga de vídeos de teorías. De cómo podría ser. Pero bueno, ya vamos a comenzar. Al final vamos a hablar de eso, ¿ok? Vamos a hacer estas carreritas que hay de si quieren conseguir puntos aquí. Miren, tienen que conseguir estos puntos. Estas bolitas moradas. Rebirth Energy. La mayoría piensa que tienen que hacer un Rebirth en la vida real. Pero, digo, un Rebirth de personaje. Que va a ser porque en la vida real no puedes volver a nacer, ¿sabes? No, no. No tienen que hacer un Rebirth del personaje. Tienen que hacer estos que les van a dar unos Orbes de Rebirth. Estos Orbes les llaman Rebirth. No sé por qué los están llamando así. Pero tienen que conseguirlos, ¿ok? Y ahora, ¿cuál es el mejor? O sea, miren, podemos jugarlos todos. Todos tienen... Son carreras de checkpoints. Carreras de conseguir este... Bueno, ya lo van a ver. Ya lo van a ver. Todos tienen sus rutas diferentes, gente. Entonces, vamos a ver... Vamos a ir por el primero. Yo ya los vi todos. Pero les voy a mostrar el primero. Y les voy a mostrar algunas técnicas. Para que puedan completarlo rápido, ¿ok? Yo aquí tengo... Bueno, ok. Antes de que empecemos... Antes de que empecemos, quiero que vean el equipo que tengo de chaos. El equipo que tengo de chaos... Este no es. Miren, tengo un chao de poder. Que me da mucho más alto. Poder 4. Y tengo un chao de velocidad 1 y velocidad 5, gente. Aquí van a requerir chaos que les den velocidad. La mayor velocidad posible. Entonces, si tienen chaos con mucha velocidad... Pues, pónganselos. Y luego, ahora sí, vayan a hacer las misiones que están aquí, gente. Vamos a comenzar. Yo ahorita voy a ir a mejorar un chao, gente. Para que me dé más velocidad. Entonces, ok. Aquí tenemos que recoger estos checkpoints. Tenemos que pasar por estos checkpoints, gente. Y estas son las mejores rutas. Miren, yo aquí... Yo presiono para hacer este drop dash. Ay. Yo presiono a la E. Con el mismo que haces el spin dash, gente. Haces el drop dash. ¿Y por qué hago ese drop dash? Porque cuando vaya de bajada... Y haga ese drop dash... Me da más velocidad, como pueden ver ahí. Miren. Me da un poco de velocidad. Es un poco difícil, pero... Se puede. Miren, aquí mucho cuidado. Aquí, gente. Es que... Miren, hacen esto. Y estos drop dash les van a estar dando velocidad suficiente. Como pueden ver, conseguimos el oro. Pudimos alcanzar 44 segundos. Un segundo más y ya no conseguíamos el oro. Con esto, gente, ya hemos conseguido desbloquear a Shadow Android. Podemos darle un lock. Espera, pero no, no, no. No tenemos todavía Shadow Android. Ah, nos falta uno. Bueno, nos falta un rebirth. Ok, vamos a ver el segundo trail, gente. Vamos a pasar por todos, ¿ok? Vamos a pasar por todos. Para que vean las rutas. Este es más o menos lo mismo, pero la ruta cambia hacia el lado de acá. Creo que me he equivocado. Me he equivocado. A ver. No puede ser, gente. Ah, está ahí arriba. Ah, vale. Ah. A ver. Hay gente, es que este... El 2 no lo había jugado, ¿eh? El 2 es la única ruta que no había jugado. Entonces quiere que subamos aquí. ¡Ah! ¡Oh, wow! ¿Cómo quiere que subamos aquí? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Wow! No nos dio el checkpoint. ¡Oh! Ya vi, gente. Ahí está el sprint. Perdónenme. Discúlpenme, gente. Es que se les prometo que los demás los he jugado un montón, pero el segundo no me lo había jugado nunca. Entonces, bueno, ya sabemos. Es aquí. Y luego acá. ¿Pero cómo? Ok, ok. Esto no es bueno. ¡Uy! Esto no es bueno, gente. No soy bueno en la segunda pase, ¿eh? En la segunda carrera. Pero bueno, igual no vamos tan mal, ¿eh? ¡Oh! Para abajo. Por abajo. Aquí me imaginé que por abajo. Ok, muy bien. Muy bien. Y yo me voy a ir por aquí al ladito. Ya sabía que estaba ahí el checkpoint, pero no importa. ¡Ah! Para el otro lado. Vamos muy lento, ¿eh? Vamos muy lento. No la vamos a hacer. ¡Oh, no! Tenía que tomar el... Claro. No. ¿Qué es esto? ¿Por qué está? Está bien mal. ¿Por qué me mandaste aquí? No puede ser. Bueno. Conseguimos como quiera. Es que, gente, no me la sabía esta, ¿eh? Está horrible el segundo acto. Pero bueno, ya tenemos Android Shadow. Ahorita les voy a decir cómo conseguirlo. Rapidito, ¿eh? Vamos a poner al Shadow Android. Me han faltado muchos eventos. Aquí tenemos al Shadow Android. Está muy bonito, ¿eh? Se ve muy, muy bonito. O sea, tenemos al Shadow Android, pero no tenemos al Shadow normal. Primero nos dieron al Shadow Android y al Shadow normal no. Pero bueno. Bien, soy pésimo en esta gente, pero en el tercero soy muy bueno. ¿Van a ver? Y en el cuarto también. Les voy a mostrar las mejores rutas del tercero. ¿Por qué juego más el tercero que el otro? Porque este... Porque este tiene una ruta más sencilla de seguir. Y como pueden ver, miren, aquí podemos utilizar esto. Nos vamos a ir por aquí al lado. No era bueno, no era recomendable hacer eso, pero bueno. Hagan el Spin das, gente. Hagan el Spin, el Drop Dash. Muy bien. Aquí lo pueden hacer el Drop Dash. Y van bastante rápido. Y lo han completado en menos de 30 segundos. Y hemos conseguido el oro. Muy fácil, ¿ok? Muy, muy fácil. Ahora vamos a ir al cuarto. El cuarto es el más largo, gente. Este es el que pueden hacer. Este es el que pueden usar si no tiene mucha velocidad. Porque tienen más de un minuto para lograr... Para lograr completar la carrera. Entonces eso es mucho más fácil para cualquiera. Les recomiendo que hagan Drop Dash, gente. Aquí se van a ir para arriba. Aquí no necesitan Drop Dash. Porque si hacen Drop Dash se van a ir para atrás. Y no nos queremos ir para atrás, ¿ok? Mucho cuidadito con que no le atienen a los Springs, ¿eh? Mucho cuidadito con que no le vayan a tirar a los Springs, gente. Y muy... En serio, mucho cuidado porque sí te puedes caer, ¿eh? Sí te puedes caer. Aquí te vas al lado. Te vas a ir a la playita. Ojito porque yo ahí siempre me confundía. Pensaba que me tenía que ir derecho. Miren, aquí hacen Drop Dash. Yo pensaba que me tenía que ir derecho. Y siempre me venían brincando los checkpoints, gente. Me venían faltando. ¡Wow! ¿Bien escucharon eso? Esto... El sonido de Spindash. ¡Woohoo! Todavía no acaba, ¿eh? Le falta mucho. Y ahora el Drop. Muy bien. Y así van a lograrlo, gente. Así lo van a lograr, ¿eh? Miren. Nos queda... Tenemos un minuto 15 segundos para completarlo. Y lo completamos, gente. Conseguimos 12 orbes. Así es como lo completan rápidamente. Pero ahora, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el más recomendable, gente? ¿Cuál es el más recomendable para jugar y que puedan completar el evento lo más rápido que puedan? Pues yo les recomiendo la fase 1 esta. Que es de 8 orbes por 45 segundos, gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si acá tienes que te pueden dar 25 orbes por 50 segundos. Y acá también te pueden dar 25 orbes por 35. Pues porque cuando ya no puedas recolectar esos 25 orbes que están ahí, te van a dar el mínimo. Y el mínimo de acá son 4. El mínimo de acá son 7. Y el mínimo de acá son 8. Entonces, pues es mejor que te vayas por el 8 en 45 segundos, gente. Esta es la más óptima. Es la que les recomiendo que hagan todo el tiempo para que puedan conseguir a Shadow Android más rápido, gente. ¿Y por qué no hacer este? Que te da 12 orbes asegurados y un minuto con 15. Porque se van a tardar un minuto. Y acá se van a tardar tal vez en 30 segundos, 45 segundos. Y sale mejor esta, gente. Sale mejor. ¿Por qué? Porque acá... Este... Porque miren, acá en esta en un minuto, si lo haces en 30 segundos, cada carrera en un minuto vas a tener 16 orbes. Y acá en un minuto vas a tener 12. Entonces, es mejor la fase 1, gente. Les recomiendo la fase 1 si quieren conseguir a Shadow Android. Pero bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y bueno, están muy... Miren las animaciones, que están muy bonitos, eh. Me encanta el Shadow Android. Lo raro es que no tenemos un Shadow normal. Tenemos al Shadow Android, pero no tenemos al Shadow normal. Gente. ¿Por qué? Porque lo quieren poner como un rival y que juegues contra él en el nivel del espacio, yo creo. Y todavía no han tenido tiempo para hacer eso. Entonces, yo creo que por eso no nos lo han dado al Shadow normal. Pero sí, al Shadow Android de gente. ¿Y por qué han elegido al Shadow Android de morado? Y no al Shadow Android de azul o... Digo, ¿dije morado? Me quise decir naranja. ¿Por qué no nos han dado al Shadow Android de naranja? Este... Y no al morado o al azul o al verde. Porque este es el más famoso, gente. Este es el más famoso. Porque supongo que se le asemeja más a los colores originales de Shadow. Y bueno, pues a mí me encanta. A mí me gusta mucho. El color naranja es mi favorito. Así que para mí está excelente. Y bueno, les decía que quería hacer unas animaciones de Sonic Speed Simulator. También voy a intentarlo. Tengo algunas ideas. Voy a hacer animaciones de unos 30 segundos también de esto. Muchas animaciones, gente. Muchas, muchas animaciones que tengo pensadas en el canal para los YouTube Shorts. Ya estoy preparando algunas, ¿eh? Ya estoy preparando algunas que voy a subir para el 1 de febrero, gente. Pero bueno. Ahora sí, gente. Me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao. Ah, y díganme en los comentarios qué opinan de mi idea de animaciones de Sonic Speed Simulator. Chao. 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 Chao.